Hola, mi nombre es Denia Mar, soy paralegal y nací en Cuba. Tengo dos hijos y me encanta salir con la familia de viaje. Nos gusta mucho ir a lugares interesantes, todo lo que sea actividades afuera. También me gusta muchísimo cocinar. Lo que más me gusta de mi trabajo es que me da la posibilidad de ayudar a las personas. Siempre me ha gustado tener trabajo relacionado con la gente. Disfruto muchísimo cuando veo que podemos cambiarle la vida a las familias y la gente se siente tan contenta de poder tener un estatus legal que les permita manejar y trabajar con tranquilidad en este país. Me empecé a interesar en las leyes migratorias cuando hicimos el proceso de mi misma familia. Nunca me imaginé que iba a dedicarme a esto profesionalmente, pero en cuanto se me presentó la oportunidad, la agarré porque realmente el tema me apasiona. Gracias a todos ustedes por su apoyo y sepan que estoy aquí en un final offering para servirles.